Este pequeño avance de investigación que tiene una parte que no se ha compartido, que es inédita todavía y que esperamos publicar prontamente con nuestros equipos de trabajo. Yo voy a compartir pantalla ahora para presentar mi trabajo. Espero que se vea bien. Muchas gracias. Entonces, tipografía latinoamericana en el mercado internacional. El caso de las fuentes chilenas. De eso se trata lo que voy a experimentar hoy día y voy a ir avanzando para ir contando un poco, relatando la historia y cómo se llega a establecer esta investigación inicial. Todo parte por que hace un año surgió un afán en un grupo de investigadores que habíamos trabajado, digamos, en la Universidad de Chile, dictando clases de diseño y de tipografía. Y también después de haber desarrollado la fuente institucional, la tipografía institucional de la Biblioteca Nacional en el año 2016. Luego vinieron una serie de investigaciones sobre los orígenes de la tipografía en Chile y otras cosas. Pero nos interesaba hacer un contraste sobre el origen y lo que está pasando hoy día. Entonces, por eso quisimos hacer este catastro de las fuentes chilenas comercializadas internacionalmente en MyFunds, específicamente, que es la distribuidora de tipografía más importante que existe en el mundo, ¿no es cierto? Y este estudio se realiza entre las fuentes que se han comercializado entre el año 2011, que fue cuando se comenzaron a comercializar fuentes chilenas, y 2018. Que es el año en el cual estábamos haciendo el estudio. El estudio se realizó entre septiembre del 2018 y abril del 2019, y apareció publicado un artículo en el año pasado, a fines del año pasado, la segunda parte del año. Entonces, antes de explicar y de meternos de lleno, me gustaría hacer una breve introducción de cómo funciona el mundo de la tipografía digital hoy. Porque hay algún grado de desconocimiento a veces por disciplinas, por la misma disciplina del diseño. Hay diseñadores que no comprenden bien cómo funciona este mercado. Y también algunas disciplinas cercanas, vinculadas a la comunicación gráfica, principalmente, que desconocen que aquí hay no solo un área de investigación, no solo un área de trabajo, sino que un área que hoy día brinda oportunidades de trabajo y de negocio en distintas partes de Latinoamérica, sin que nos demos cuenta muchas veces. ¿Por qué? La verdad es que pienso que hay una dualidad presente en la tipografía digital, que es la que hace que no se pueda entender bien cómo se conforma el mercado. Esa dualidad tiene que ver con que la tipografía puede ser entendida hoy día, la tipografía digital, como un software. Por lo tanto, lo que se está comercializando internacionalmente no son los archivos en sí mismos, no son los dibujos de las letras ni los alfabetos, sino que son las licencias de uso de ese respectivo software. Es decir, de ese conjunto de dibujos que están programados para funcionar de una determinada forma en el contexto que los diseñadores, publicistas o personas vinculadas a la comunicación gráfica quieran darle. En ese sentido, habría que entender en primera instancia que lo que se está comercializando son licencias. Eso en primera instancia. Y lo segundo es que no se tiene una suerte de estimación clara de cuán amplias o cuán variadas o cuánto volumen pueden llegar a implicar esas licencias de uso. Entonces, yo los invito a hacer una muy pequeña reflexión. Resulta que las tipografías se comercializan habitualmente, sobre todo en MyFonts, con una licencia base que sirve solo para ser empleada en un computador y desde ahí crear impresos. Esas licencias vienen con uno a cinco usuarios. Es decir, yo puedo tenerla instalada en uno o en cinco computadores que sean de mi pertenencia. ¿No es cierto? Que me pertenezcan a mí. Pero resulta que cuando yo quiero usarlas en web, tengo que comprar una nueva licencia, que es una licencia WebFont, una licencia específica para uso en web. O cuando yo quiero usarlas en una aplicación, en un app, tengo que comprar la licencia específica de app. Cuando quiero usarla en un IPAP, lo mismo. Y así es como las licencias se van diversificando y también van ampliando sus rangos de compra. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hoy, por ejemplo, hoy mismo, en este momento, la tipografía más vendida en el mundo se llama Hilroy. Y muy pocas personas saben que es la tipografía más vendida hoy en el mundo. Muy pocas personas saben quién es el diseñador de la tipografía. Muy pocas personas saben también, creo yo, a lo mejor me equivoco, que Hilroy cuesta su licencia de uso 90 dólares para uso en el computador, ¿no es cierto?, para sacar impresos. Pero si agrego web, 90 más. Y si agrego app, sube a 1.800 dólares. Y en total, si yo quiero tener la fuente instalada en mi computador, poder sacar impresos, usarla en la web y usarla en una aplicación, la licencia cuesta casi 2.000 dólares. Entonces, uno se preguntaría, ¿y quién está comprando fuentes por esos valores de licencia? Bueno, Latinoamérica funciona como proveedores de estos software y de estas licencias, ¿no es cierto? La demanda está situada en Europa y en Estados Unidos principalmente. Pero hagamos un ejercicio todavía más interesante. Pensemos, ¿cuántas licencias pueden llegar a comprar? Por supuesto que una empresa promedio, seguramente una empresa chica, puede ser entre 1, 5 o entre 5 y 10 licencias. Pero, ¿qué ocurre cuando una universidad, por ejemplo, compra licencias tipográficas para tener en sus computadoras? Resulta que ya no son ni 1, ni 5, ni 10, ni 15. Estamos hablando de 30, 40, 80 licencias. Entonces, los volúmenes de venta, de licencias, se incrementan exponencialmente. Y este mercado está ocurriendo en estos momentos y se está dando de forma bastante especial, ¿no es cierto? Latinoamérica está participando y eso es lo que quiero contarles hoy día. ¿Cómo Latinoamérica se inserta en este campo, en esta área de mercado? Por así decirlo. Entonces, para entender el mecanismo de la comercialización, lo que estamos viendo son cuatro puntos fundamentales. El primero es que existe un diseñador o diseñadora de la fuente. Es la persona que primero dibuja en su cuaderno, seguramente, o que traza con caligrafía, un alfabeto, un alfabeto que tiene, digamos, una coherencia formal entre cada una de sus formas, de sus letras. Además, programa dicha fuente para que sea empleada en cualquier computador. Una vez que está listo, genera, a partir del software, genera la fuente tipográfica, que debe ser entendida a su vez como un pequeño software. Para corroborar esto es muy sencillo, tanto en Mac como en Windows, cuando uno copia una fuente al computador, muchas veces no dice copiando, sino que dice instalando. O sea, lo que deja en evidencia es que una fuente se instala, no se copia, porque es un software. Entonces estaría, en primera instancia, el diseñador de las fuentes. En segunda instancia, la fuente misma con su respectiva licencia. En tercera instancia, estaría la fundición tipográfica, que es una empresa que se dedica a dos cosas. Puede ser que elabore sus propias fuentes y las distribuya, o puede ser también que funcione como una suerte de sello editorial a través del cual los diseñadores de fuentes comercializan sus propias tipografías. Y existen también un cuarto espacio, que son aquellas entidades que se dedican únicamente a distribuir. Es decir, no crean fuentes. No tienen diseñadores de fuentes trabajando en ellas, ¿no es cierto? No son una fundición, por lo tanto. Solo se dedican a distribuir. En el último caso estaría MyFonts. Entonces, ¿por qué MyFonts es tan importante y por qué tenemos que tenerlo considerado para esta investigación? Porque, básicamente, es el mayor repositorio de fuentes tipográficas que existe hoy en el mundo. Son 130.000 fuentes las que puedes encontrar ahí. Son 900 fundiciones las que participan. Y ojo con este dato. El 77% de las preferencias en el mundo de la comunicación gráfica, ¿no es cierto? Cuando están buscando fuentes para emplear en algún proyecto, recurren a MyFonts. Por sobre un 43% en Google Fonts o un 39% en LaFonts. Interesante el dato porque Google y LaFonts tienen fuentes gratuitas, digamos, de licencia de uso libre. Entonces, ¿por qué estaría ocurriendo esto? Bueno, porque básicamente la producción gráfica que se da, los volúmenes que se da en Europa y en Estados Unidos, en los países donde esto está institucionalizado y donde funciona bajo marcos legales, las preferencias están puestas en MyFonts. Este dato lo pueden encontrar en un estudio muy interesante que tiene un montón de detalles a estudiar y sobre los que se puede profundizar, que se llama Font Purchasing Abit Survey, que se ha hecho año a año desde 2016 hasta 2019. No tengo certeza de que se haya hecho el año pasado. Mary Catherine Flack fue la persona que lo ha hecho y el sitio web es el que está ahí, FontService.com. Básicamente puedes ver los hábitos de consumo de la gente que compra tipografía y te ayuda a entender un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente busca la gente cuando busca una tipografía? ¿Qué es realmente lo que le interesa? Entonces surge aquí una pregunta. ¿Cómo se sitúa China a nivel latinoamericano? ¿Por qué esta pregunta? Porque como voy a exponer el caso chileno, quiero indagar un poquitito para saber si Chile tiene una posición que pueda considerarse como relevante o que pueda considerarse como representativa a nivel regional para el comercio tipográfico internacional. ¿Qué tan relevante o representativa son las fuentes chilenas a nivel regional en el comercio tipográfico internacional? Esa es una primera pregunta que quise responder y que los resultados de esta pequeña investigación introductoria han clarificado cosas importantes que son las que voy a compartir ahora. La metodología para esto es muy sencilla, tiene cuatro pasos. Identificar los países de mayor productividad en Latinoamérica, revisar su nivel de producción en términos de cantidad de fundiciones, fuentes, diseñadores y otras cosas como por ejemplo el uso de etiquetas. Esta investigación inicial es principalmente cuantitativa, vamos a ver. Tercero, comparar cada ítem por separado y cuarto, ordenar en base a sus resultados para saber si Chile está posicionada más bien arriba, a medio o abajo en términos cuantitativos respecto de la cantidad de fuentes, fundiciones y diseñadores que participan en este mercado. Paso uno entonces, identificar los países de mayor productividad. La verdad es que es bastante sencillo y aquí viene una cosa importante. Muchas veces las fuentes a las que recurren los investigadores son de difícil acceso. Entonces, para poder llegar a corroborar que lo que está diciendo o los números que me está mostrando son verídicos, son exactos o lo que sea, hay que llegar a encontrar esas fuentes. En este caso, la fuente está disponible y a disposición de quien quiera revisarla. Es MyFonts. Nuestro ejercicio de revisión no tiene nada de complejo, no tiene nada de oscuro, no tiene nada de particular, por así decirlo. Lo único que hicimos fue revisar los antecedentes que están dispuestos en MyFonts y abiertos para todas las personas. En ese sentido, eso hay que considerarlo, creo. Otra cosa importante es que los números que vamos a ver, nosotros entendemos, yo particularmente entiendo que no son una verdad absoluta, porque conversando con mi estudiante sobre estos temas, sobre esta presentación y otras cosas, surgieron ideas que son clarificadoras. Por ejemplo, estudiantes me decían, hay que tener cuidado con los números porque los números que se presentan siempre dependen de quién los está presentando. O sea, en este caso de mí. Básicamente porque la subjetividad de quien los recolecta, de quien los ordena y de quien los presenta, de quien los interpreta, empieza a jugar un rol. Entonces, en esa misma conversación con los estudiantes surge otra reflexión interesante que tiene que ver con que, claro, tampoco podemos invalidar la idea de que los datos estén dispuestos para nuestro análisis. Porque sería relativizar todo. Los números son importantes, los datos son muy importantes. La idea esencial es que los datos puedan ser puestos sobre una mesa para que, mediante una colectividad, podamos desde distintas perspectivas mirar esos datos, ponerlos en cuestionamiento, interpretarlos, reinterpretarlos, o traer más datos sobre la mesa que tengan relación con esto y poner en la discusión también a través de eso. O sea, se trata de una cuestión más bien de colectiva, en donde vamos participando desde distintas miradas, aportando con nuestras interpretaciones, ¿no es cierto?, con nuestras críticas y con nuestro análisis a esos números que se están exponiendo. Entonces, ese sentido quería dejarlo claro porque nosotros no tenemos ninguna devoción absoluta, ni creemos que esto es la verdad, ni nada. Digo nosotros porque estoy trabajando con algunas personas, no específicamente en esto, pero sí en varios proyectos vinculados a esto, por eso estoy hablando en plural. Entonces, estos son los países que tienen hoy día mayor productividad tipográfica en Latinoamérica. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Uno lo puede ver simplemente en la sección de países de MyFunds. Y puede ver las listas de fundiciones que se llaman type funders, las listas de la cantidad de fuentes o fund families, como se llaman, y la cantidad de type designers, de diseñadores. People le llaman MyFunds. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es revisar la producción de cada país, de estos cinco países, para ver cómo se está dando este mercado. En Argentina, nosotros añadimos este dato. Añadimos la población actual, digamos la que está registrada hoy como una población, digamos, estimada. Argentina, 44 millones de habitantes aproximadamente. ¿Por qué sumamos ese dato? Porque eso nos va a permitir hacer cálculos y hacer estimaciones de cómo se está desarrollando en ese país el tema de la tipografía. Tenemos entonces que existen hoy día 29 type funders en Argentina. Si ustedes revisan en estos momentos, van a encontrar más. Van a encontrar 49. Entonces tú dices, pero ¿por qué pones 29 si hay 49? Porque ya hice el ejercicio de revisar una por una para ver si esa fundición tipográfica, esa type fundry, tenía fuentes disponibles para su distribución, para su comercialización. Porque las páginas web, al ser abiertas, permiten que cualquier persona pueda venir, crear, digamos, crear su propia fundición en términos digitales, sin necesariamente distribuir fuentes a través de ellas. Hay personas que seguramente quisieron adelantarse y crearon la fundición pensando en el futuro, en abastecerla de fuentes y por ahí comercializar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Un criterio base. Dijimos, bueno, si no tiene ninguna fuente, no estaríamos ante una fundición activa. Lo que hicimos fue básicamente determinar que si había una fuente tipográfica, esa fundición está activa, aunque sea una. Una y de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, fundición es activa en Argentina, 29. Eso nos da como resultado que existe una fundición por cada 1.500.000 habitantes en Argentina. Estos datos yo sé que son extraños, estos números pueden ser extraños, pero son clarificadores cuando uno hace la comparación. La cantidad de familias tipográficas que tiene publicadas Argentina son 422, lo que nos da un total de que existe una familia tipográfica por cada 105.000 personas en Argentina. En términos de los type designers, de los diseñadores de fuentes, existen 74 vinculados, 74 que están filiados a Argentina. Eso nos da como resultado que existe un diseñador de tipos por cada 600.000 habitantes en Argentina. Entonces, aquí empiezan a ocurrir cosas que son particulares. Uno ya empieza a darse cuenta de algunos detalles interesantes. Brasil, que tiene esa cantidad de habitantes, tiene 68 fundiciones tipográficas, por tanto, tiene una cada 3 millones de personas, cuando Argentina tenía una cada un millón y medio de personas. Eso quiere decir que ya vemos que Argentina, proporcionalmente hablando, tiene el doble de fundiciones que Brasil. La cantidad de fund families de Brasil son 932, y por lo tanto existe una fund family cada 224.000 personas. La cantidad de diseñadores de fuentes son 117, y existiría uno entonces cada 1.790.000 personas. En el caso de Colombia, que tiene una cantidad de personas similar, en términos de números, una cantidad de habitantes similar a la de Argentina, resulta que tiene solo 15 fundiciones tipográficas, una cada 3.300.000. Es decir que, proporcionalmente hablando, es incluso más baja que Brasil. La cantidad de fund families es 246, y eso nos daría que existe una cada 201.000. 25 diseñadores de fuentes, y uno por cada 2 millones casi. El caso de México es emblemático porque, para mí fue realmente sorprendente ver que los números fueran tan bajos. Es decir, para la cantidad de habitantes, digo, a lo mejor sacando la cantidad de habitantes e incorporando otra variable puede ser que los números cambien. Pero si uno lo calcula con la misma vara que calculó en los países anteriores, tenemos como resultado que solo existen 25 fundiciones tipográficas activas en México. Una por cada 5 millones de personas. Digo que esto es particular no porque sí, digo, porque básicamente la llegada de la imprenta tipográfica fue en México mucho antes que los otros países de América Latina. Entonces, han tenido un tiempo para desarrollar, distinto al resto de los países, pero claro, estamos hablando de tipografía digital, entiendo también que son mundos distintos, pero nos deja de sorprender. Sobre todo por lo activo que es México en términos de investigación en tipografía. O sea, ahí hay datos que son interesantes y que podrían abrir espacios para investigaciones de distintas índoles. En el caso de las fund families, por ejemplo, solo tiene 248 publicadas. Recordemos que 932 tenía Brasil y 422 Argentina. 246 Colombia, 248 México. Entonces, la cantidad de fuentes que tiene publicada México es muy similar a la de Colombia, siendo que tiene más fundiciones y más personas trabajando en ellas. 44 diseñadores, uno por cada 2.868.000. Y el caso de Chile, interesante porque teniendo 18 millones, casi 19 millones de habitantes, tiene 15 fundiciones tipográficas. Es decir, que existe una fundición por cada 1.200.000 personas, tiene 406 tipografías publicadas. Eso nos da un total de una por cada 46.000 personas y 65 personas trabajando como diseñadores de fuentes, lo que nos da una por cada 288.000 personas. Todos estos datos, yo sé que son tumultuosos, ¿no es cierto? Pero se notan mucho mejor al hacer la comparación. Aquí uno puede ver cosas que son clarificadoras desde mi punto de vista. Por ejemplo, sin entrar aún a hacer análisis de proporción respecto de la cantidad de habitantes, uno ya nota que Chile tiene la misma cantidad de fundiciones que Colombia, teniendo menos de la mitad de habitantes, por ejemplo. Entonces, uno ya empieza a notar que hay una alta cifra de fundiciones. Cuando hacemos el cálculo proporcional, nos damos cuenta que Chile es el país que tiene más fundiciones tipográficas por habitante. Respecto a Argentina no es tanta la diferencia, pero respecto a Brasil es más del doble, proporcionalmente hablando. De Colombia lo mismo, y de México casi cuatro veces la cantidad de fundiciones que tiene México. En el caso de las fuentes tipográficas mismas, de las fund families, Chile, sin entrar en proporciones aún, tiene casi el doble de México y casi el doble de Colombia. Y cuando entramos a la proporción misma, ya eso se hace mucho más, esa brecha se vuelve mucho más marcada, porque Chile tiene casi diez veces la producción en términos de tipografía digital de México. Diez veces. Cuatro veces la de Colombia, el doble que la de Argentina, ¿cierto? Y casi cuatro veces un poco más que la de Brasil. Entonces, la cantidad de producción de fuentes en Chile es muy elevada, proporcionalmente hablando respecto del resto de los países de Latinoamérica. Y en términos de la cantidad de diseñadores de fuentes que están participando, la cantidad también se vuelve elevada, porque en Chile tenemos 65, que supera sin proporciones a México y a Colombia, ¿no es cierto? Pero cuando entramos en la proporción, Chile, una vez más, tiene el doble de diseñadores de fuentes que Argentina, proporcionalmente hablando, ¿no es cierto? Y diez veces la cantidad de diseñadores de fuentes de México. Estos resultados, estos números que, insisto, están disponibles a tres clics, a tres clics, uno puede acceder a números como estos, solo que hay que hacer la búsqueda uno por uno y ordenarlos, que están acá. Estos números ponen en evidencia algo que es importante, y es que no se trata de una competencia para nada, porque yo no sé si esto reporta reales beneficios, por ejemplo, no tengo esa certeza. Si realmente tiene reales beneficios para la disciplina misma, de la tipografía o del diseño, o la comunicación gráfica. Solo para poner en evidencia cómo se está comportando este mercado, ¿no es cierto? Y cómo Chile se está transformando en una figura, en un, no en una figura, en un espacio, en un territorio, que parece saber cómo moverse en este mercado de comercialización de fuentes. Una cosa más que hice, que se me ocurrió, fue incorporar una otra variable, que tiene que ver con las etiquetas. En tipografía, muchas de las búsquedas que se hacen por MyFont, se hacen en base a etiquetas. Uno introduce un par de conceptos, por ejemplo, y hay ciertas fuentes que fueron, digamos, configuradas, predeterminadas por los diseñadores, con determinadas etiquetas, para que las pudieras encontrar. Entonces, yo me pregunté, ¿qué pasa si yo introduzco el nombre del país, como etiqueta? Para saber, para saber cómo los diseñadores, o las fundiciones, han incorporado el nombre del país, como una suerte de marca, como una suerte de, de sello, ¿no es cierto? Y también, el gentilicio, pensando en búsquedas hechas, desde otra perspectiva, o desde otros territorios, desde otros espacios. Y estos fueron los resultados. Esto también es, bien llamativo. Por ejemplo, cuando uno busca el nombre de países, también, esto está a tres clics, my fonts, search, y coloca el nombre del país. En el caso de los cinco, que habíamos, que habíamos determinado, como los de mayor productividad, el, el, la etiqueta Chile, es por, es la más buscada. Sí, está a una de México, 104, 103, si no me equivoco, pero es sorprendente que, que un país con tan poca población, ¿no es cierto? Y, y tan al sur del mundo, y tan aislado, tenga este nivel de participación, también, en términos de búsqueda. Donde se produce un cambio, importante, es cuando uno busca el gentilicio. Porque el gentilicio mexicano, es muy, es, es, abruptamente superior al resto. Entonces, me resultó, me resultó particular, que fuera así, porque, porque no se refleja en términos tipográficos, ¿no es cierto? Entonces, claro, me parece, me parece que puede tener que ver con que, quizá, la cercanía con los Estados Unidos, y, y la manera en que han coexistido esas dos naciones, han hecho que, se, se hayan impuesto, determinadas visiones culturales, de lo que significa mexican. Me imagino que algo así. Bueno, hice un ejercicio muy sencillo, para tratar de corroborar, si, 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 la institucionalización del concepto mexican. Y claro, puse ambos, ambos conceptos en Google, y, y los resultados fueron clarificadores. O sea, cuando uno pone Chile en, en Google, aparecen 105 millones de resultados. Cuando uno coloca mexican, aparecen, 3.290 millones de resultados. O sea, sin duda estamos ante un concepto que, que está institucionalizado de manera global. Entonces, por eso puede ser, que tenga ese nivel de, de, de separación del resto de los gentilicios. Creo, creo, me podrán corregir, me podrán dar más luces, mis, mis colegas, y amigos mexicanos. Entonces, como conclusión de la primera etapa, me parece que el caso chileno sirve para entender lo que está pasando a nivel latinoamericano, porque el caso chileno se ha vuelto poco a poco un caso emblemático en términos, al menos en términos de número, al menos en términos de nivel de participación. es decir, más, en términos proporcionales, más fundiciones, más fuentes, y más diseñadores, ¿sí? Con una búsqueda muy intensa también por la fuente chilena. Ahora bien, cuando nos propusimos hacer este catastro, el primer tope fue saber cuándo una fuente era chilena y cuándo no. Porque uno dice, sí, recopilemos todas las fuentes que son chilenas, pero se empiezan a generar problemas. ¿Por qué? Porque resulta que, eh, hay diseñadores de otras nacionalidades que están comercializando fuentes a través de fundiciones chilenas, así como hay chilenos que están comercializando sus fuentes en, eh, fundiciones de otros países, México, Argentina, ¿sí? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cómo determino cuando una fuente que se está comercializando es chilena o no? Entonces, eh, creamos, en, y aparece esto publicado ya, esto ya entra en algo que está publicado. Lo anterior no está publicado, todavía está en desarrollo, esto está publicado, eh, en un paper que publicamos en la revista 180, una revista, eh, de buen prestigio acá en Chile, una revista académica, ¿no es cierto? Indexada y todo, con el profesor Mauricio Adame, salió publicado el año pasado. Ahí creamos, tuvimos que crear, más bien dicho, no, se nos obligó, el estudio nos obligó a crear este método de filiación territorial, para las tipografías. ¿Qué es lo que hicimos? Esquematizamos tres cosas que nos parecían clave. Uno, la nacionalidad del autor o autora de la fuente. Otra, la nacionalidad de la fundición. Porque, esos dos, esos dos puntos, la nacionalidad del autor y la nacionalidad de la fundición, y la nacionalidad de la fundición, están dispuestos en MyFunds. O sea, tú, tú, al colocar el nombre de la persona, diseñadora, diseñador, te aparece el país con el cual está afiliado. Lo mismo ocurre con la fundición, ¿sí? Y el único antecedente que tuvimos que indagar de manera un poco más compleja, fue el país en donde se ha desarrollado la fuente. Para eso tuvimos que ver, ¿no es cierto? Corroborar que el autor o autora estuviera residiendo en el país señalado como su filiación en MyFunds. Entonces, básicamente dijimos, si existe alguna coincidencia, es decir, si el autor, por ejemplo, autora es chilena, y la fundición es chilena, entonces, esa fuente la vamos a considerar como chilena. En el caso de existir una coincidencia, determinamos que esa fuente va a tener una correspondencia con el país señalado. En el caso, por ejemplo, de que sea una persona de nacionalidad chilena, pero la fundición sea extranjera, pero la fuente haya sido desarrollada en Chile, al tener esa coincidencia del punto A y el C, también es considerada como chilena. Si un autor extranjero o extranjera desarrolla una fuente en Chile y la comercializa a través de una fundición chilena, es considerada también como una fuente chilena. ¿Se fijan? En el caso de haber una correspondencia de los tres, obviamente estamos ante una fuente chilena. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona el cuadro. Entonces, tenemos la fuente de nombre Squalo, que fue diseñada por Juan Pablo de Gregorio, y se vende a través de la fundición Letritas. El autor es chileno, la fundición es chilena, pero él reside en otro país, en Alemania. Sin embargo, su fuente es considerada como chilena porque existe una coincidencia entre dos de tres puntos. En el caso de la fuente Amster, de Francisco Galvez, se vende a través de la fundición Pampa Type, que es argentina. Entonces, el autor es chileno, la fundición es argentina, pero se hizo en territorio nacional. Por lo tanto, esa fuente es chilena. Se crea este método para que pueda ser utilizado con cualquier país, si que alguien así lo estimara. Café Brasil, entonces, la Sofía Amor es su autora, es brasileña, pero ella vende a través de la Latino Type esta fuente y vive en Chile. Al menos en ese momento en el que hicimos el estudio, la vendía a través de la Latino Type. Y por último, una coincidencia en todos los aspectos. Es decir, un autor nacional, una fundición nacional y hecha en Chile. El catástrofe, entonces, se configuró como un Excel gigantesco que tiene montones de columnas en donde vamos viendo una serie de antecedentes que nos van a servir para ir esquematizando toda la integración que estamos haciendo. Por ejemplo, si la fuente es una fuente de texto o es una fuente de display, cuál es su clasificación tipográfica, si tiene o no tiene serif, quiénes son sus autores, qué nacionalidad tienen esos autores, qué género tienen esos autores o autoras, con qué fundición con qué fundición trabajan, ¿no es cierto? Y la fecha en la que fueron dispuestas. Tenemos entonces todas las fuentes comercializadas en una lista gigante, que está publicada también, y comienzan a aparecer datos y reflexiones interesantes. Por ejemplo, esta es la producción chilena entre 2011 y 2018. En este momento estamos trabajando en 2019 y 2020 porque queremos ampliar la investigación para tener la década completa, digamos, de 2011 a 2018. Podemos ver cómo en los últimos años se empezó a estabilizar y empezó a surgir una suerte de promedio de producción. Es decir, Chile publica en promedio 50 fuentes al año, 50 fuentes tipográficas al año, en MyFunds. Las fuentes se pueden hacer por equipos. Hay tres equipos en Chile, en ese momento habían tres equipos trabajando y siguiendo fuentes, 12 mujeres y 47 hombres. El 20% entonces de los diseñadores de fuentes son mujeres. Pero es superada por el hombre en casi cuatro veces en términos proporcionales. Resulta que el método de filiación territorial dispuso entonces que pudieran haber diseñadores extranjeros diseñando fuentes chilenas. Entonces lo que hicimos fue revisar de qué países venían. Tenemos el caso de Rusia, Venezuela, México, Brasil y Argentina. Y el caso obviamente de nuestro propio país. Esto ya lo vimos, 3% de equipos, 15% de mujeres. Esto es la participación que han tenido en distintas fuentes porque hay fuentes que se realizan por más de una persona. Estas son las mujeres que más han producido la lista completa y tenemos los nombres de las personas que han tenido mayor producción. Sofía Amor y Gisela Mendoza y Paula Nasal son las mujeres que más han producido fuentes. Sería interesante, por ejemplo, uno ya empieza a pensar acá qué pasa a nivel latinoamericano. Cómo, si Chile tiene este nivel de productividad, ¿no es cierto? En términos de fuentes. ¿Cómo estará haciendo esto? Si hacemos un análisis, por ejemplo, con perspectiva de género, ¿cómo estará la producción a nivel latinoamericano en este sentido? ¿Cómo estarán produciendo las mujeres tipografías en otros países? Eso sería interesante, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que se pueda ir haciendo, ojalá, es pensar en estos mismos datos, equipos, mujeres, hombres, nivel de producción por año, las mujeres que más producen y cuántas producen, que esas mismas cosas se puedan ir considerando e ir viéndolas en perspectiva a nivel latinoamericano. ¿Qué estará pasando con Colombia, con Argentina, con Ecuador? ¿Cómo estará Ecuador puesto en este contexto? Otra cosa interesante, creo yo, para quien quiera insertarse en este mercado, para quien quiera participar comercializando fuentes, es pensar lo siguiente, es pensar que estás trabajando con tendencias, y que las tendencias las determina el mercado, ¿no es cierto? Entonces, muchos diseñadores de fuentes quieren desarrollar fuentes, digamos, bajo sus propias premisas o sus propias intereses, anteponiendo eso a lo que el mercado pueda llegar a solicitar, a lo que pueda llegar a demandar, y ese sería un error, porque en el fondo, si yo quiero diseñar un tipo de pantalón distinto a lo que se está vendiendo, bueno, puedo aventurarme en eso, pero quizá no es la mejor opción porque puedo tener un nivel de desgaste alto y un nivel de retribución muy bajo. Es interesante, a lo menos, tener en cuenta qué es lo que realmente está la gente demandando, los que están comprando las tipografías. En este caso, claramente, hay ciertos grupos que están muy disparados por sobre el resto en el tema de comercialización de fuentes. Los dos grupos de mayor impacto son las humanistas sans y las gráficas, que son consideradas como las que están hechas a mano. Las humanistas sans tienen una suerte de contrapunto entre fuentes, son fuentes muy limpias, pero también muy suaves, ¿no es cierto? y con una cuota de geometría, digamos, incorporada en sus formas. Uno podría decir, bueno, acá hay dos mundos de la comunicación gráfica bien marcados. Este mundo que está liderado quizás por la estética que propone Apple, limpia, suave, ¿no es cierto? Como el logo de Google ahora, muy ordenado, todo muy calculado, ¿no es cierto? Y por otro lado, este mundo de las gráficas que está lleno de sombras, de ornamentos, más ligado a la tendencia vintage, por ejemplo. Son estos dos mundos que están conviviendo y se están plasmando también en el campo de la tipografía. No es menor porque entre las dos suman 220 fuentes casi y el total son 340. Es muy alto el nivel. Es decir, si yo quiero hacer una fuente tipográfica y quiero vender bien, aquí hay dos campos en los que tengo que sí o sí considerar para poder hacerlo. El resto son fuentes preciosas que han servido mucho a través de la historia, pero en el campo del mercado no se están comercializando tanto al parecer. Bueno, eso dicen los números. Las tipografías de texto, por ejemplo, para textos, para lectura inmersiva, son muy pocos porque requieren de un esfuerzo, pareciera ser de un esfuerzo muy grande para el nivel de retribución que puedan llegar a tener en términos de que se venden poco porque son fuentes más caras en términos de licencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación como las sans serif se imponen sobre las serif en términos de venta, en términos de volúmenes de venta. Incluso la brecha se empieza a sostener, o sea, uno ya sabe que hay un porcentaje, ¿no es cierto?, más bien equilibrado de diferencia entre la comercialización de ambas. Ahí está. En Chile hicimos también la recopilación de todas las fundiciones que existen para ver cuál era la producción. Obviamente, nosotros tenemos el caso emblemático de Latino Type que marca una diferencia abismal respecto al resto y vamos a darnos cuenta que esto también ocurre a nivel latinoamericano. Es decir, la fundición que más produce en Argentina hoy es Subtipos. Seguía de cerca por Latino Type. En Brasil, Intelecta Design. Y así uno va encontrando cuáles son las cinco fundiciones que más producen en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un nivel productivo alto. Pero el caso de Latino Type tiene una cosa en particular. Ha llegado a tal nivel de su expansión que hoy día incluso tienen una, no sé si se llama filial o algo así, pero existe Latino Type México. O sea, el sello se ha internacionalizado. Son las cuatro que más producen. W Foundry, Rodrigo Tipo, Los Andes y Latino Type. Ahí hicimos una reedición de la cantidad de variantes. Porque una tipografía puede tener una sola variante o tener digamos dieciocho variantes desde la más delgada a la más gruesa, desde la thin hasta la ultra black. ¿Sí? Cuando uno hace un análisis de variantes los números cambian un poquitito porque hay, uno se da cuenta que hay fundiciones que producen con pocas variantes y fundiciones que producen con muchas variantes. Esto es importante porque los estudios de mercado dicen que la gente está prefiriendo fuentes que tengan una mayor amplitud en términos de variantes. Es decir, la gente busca una fuente que tenga muchos pesos distintos. Y el promedio de variantes por fundición. Ahí se equilibra bastante. Es decir, ya todos lograron regular la producción de tipografía para desarrollar la cantidad de variantes altas que está el mercado buscando. Las conclusiones me gustaría decirlas son en tres niveles o en cuatro. La primera tiene que ver con una pregunta obvia para nosotros importante y es por qué Chile logra situarse de esta forma en este mercado. Creo, creo, puedo conjeturar que está relacionado con que fuimos un plan piloto para la inauguración de un modelo neoliberal en Chile. Un poco de, leyendo un poco de historia uno se puede dar cuenta o viendo documentales bastante conocidos como la doctrina del shock, por ejemplo, uno se puede dar cuenta de cómo las políticas neoliberales fueron instauradas en el periodo de octadura, ¿no es cierto? Supervisadas por el mismísimo Milton Friedman. Esa lógica neoliberal ha permeado nuestro país y claro, ha hecho que destaquemos quizá en términos de número, en crecimiento económico y tal, quizá eso mismo ha permeado, ¿no es cierto? Este campo de desarrollo para el diseño y para la tipografía, quizá. Esa es una hipótesis que habría que ir demostrando. Como segundo punto, me gustaría destacar que este mercado ha abierto muchas posibilidades para el desarrollo de los jóvenes diseñadores en Chile. Son 65, pero hay muchos más involucrados. Esto genera, por ejemplo, que se generen programas de estudios diplomados, que las universidades consideren de mucho mejor manera incorporar en sus vallas curriculares estos cursos. Como tercer punto, me gustaría referirme a la vinculación a nivel regional. Yo creo que es bueno hacer estas miradas regionales para que países que se han quedado más atrás en estas oportunidades, viendo siempre esto como una oportunidad de desarrollo disciplinar, como una oportunidad de desarrollo profesional, ¿por qué no? profesional. Esta oportunidad hay que verla y hay que ver cómo insertarse también. Entonces, por eso me parece relevante tratar de destapar esto que está cubierto por un velo habitualmente y que otros países puedan ir viendo cómo se está desarrollando. Porque, por ejemplo, me parece que hay una, sobre todo en los países que están al norte nuestro, ¿no es cierto? Hay una cultura tan rica de poder sacar afuera, ¿no es cierto? En Ecuador, en Perú, que podría ser muy interesante verla situada en este mapa tipográfico internacional. Y como cuarto punto, las profundizaciones del estudio. Yo creo que este estudio podría ser profundizado en términos cuantitativos, por ejemplo, basado en este modelo chileno, en este modelo de estudio que hicimos, en donde vamos viendo las fundiciones y todas estas cosas que ya les mencioné, ver cómo se está comportando eso en otros países y hacer comparaciones ya más específicas sobre esos temas podría ser interesante, ¿por qué no? Y también incorporar también variables cualitativas, que es algo que me han mencionado algunas personas que han visto los estudios, por ejemplo, de la calidad de las fuentes, porque tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene una productividad altísima, esa productividad está dada porque hay una disrupción en el orden sistémico con una fundición tipográfica que tiene una productividad demasiado alta respecto a todo el resto, pero cuando uno analiza las fuentes que están ahí puestas, uno se da cuenta que esas fuentes están hechas de manera más bien automática utilizando ciertos software, el calco interactivo y qué sé yo, que no requieren del mismo tiempo de producción que una fuente que ha sido diseñada con características técnicas, por ejemplo, para ser empleada en distintas lenguas, por ejemplo. Hay ciertas características técnicas también, como la cantidad de glifos que tiene, las características de funcionamiento del software, el famoso OpenType. Y bueno, algunas cuestiones prácticas también como que esta misma fundición brasileña tiene una alta cantidad de sistemas iconográficos de DIMBATS, que no es lo mismo que producir letras, es un poco más compleja a veces la producción del sistema letrístico. Entonces, en ese sentido, son cuatro puntos importantes, creo yo, que habría que considerar. Está la apertura también para dialogar con otros compañeros, con otros colegas de otros países y poder ir configurando también investigaciones conjuntas. Yo estoy totalmente dispuesto y ansioso de poder contactarme con alguien que quiera colaborar con este trabajo, participar de forma activa, lo que quieran. Así que, por lo mismo, les voy a dejar acá mi contacto, mi correo institucional y el correo también personal para quien quiera escribirme y preguntar obviamente lo que quieran ahora. Así que, esa es mi exposición, muchas gracias, lo pasé muy bien, espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan voy a tratar de responderla de la mejor manera posible. Gracias. 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 Gracias.